Vamos a hacer batido de trigo. Primero tenemos este trigo importado de Nebraska que lo vamos a echar en la batidora Osterizer. Voy a usar hielo o no hielo. Prefiero usar no hielo en este caso. Eso no se debe hacer, pero yo lo estoy haciendo porque hemos esterilizado esto según lo necesario. La limpieza y reformas ecológicas en todos lados. Ahora tenemos la leche. Tenemos la leche, que vamos a agregar la leche. Y además de la leche, vamos a batirlo. Y ya tenemos nuestro batido de trigo. Ahora vamos a probarlo. Vamos a probarlo y desconectar. Siempre hay que desconectar la batidora después de trabajar con esto. Porque acuérdate que la batidora hay que tenerlo desconectado cuando agregan estos ingredientes. Entonces, conectarlo después de agregar los ingredientes necesarios. Y después... Es este el batido de trigo. Y es un buen desayuno, aunque lo estoy almorzando. Desayuno al muerto es este. Para mí es un desayuno al muerto. Fenomenal. Fenomenal. Bueno, terminó nuestro programa de cocina. Les habló Roberto Olgadioso. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Así es la disposición del Señor.